Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Compañía Compañía Brazo extendido Compañía Compañía Brazo extendido Cuño cerrado Compañía 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 Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Y de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera